El libro de Uruguay y los Mundiales Que me parece que decir eso en Uruguay Más allá de que después le das una explicación Suena casi a herejía ¿Cómo dices esas emociones que te generaban Un rechazo a ese mito? Lo que pasa es que El mito de Maracaná para mí O sea, Maracaná significó O significaba en ese momento Las cosas antes eran mejor Y hay que hacerlas como antes O sea, no hay que avanzar, no hay que cambiar Y además las cosas que hicimos No las hicimos porque fuéramos inteligentes Jugáramos bien Sino que era porque éramos valientes Entonces como que esa cosa Que solamente la valentía Era lo que hizo que se ganara Maracaná Y que eso además se proyectaba a toda la sociedad En el sentido de a todos los elementos De la sociedad Yo la sentía como que era una traba Que no nos permitía avanzar Como que nos ponía un techo O nos ponía un techo También ubiquémonos en esos momentos Esos momentos históricos también Donde yo pensaba esas cosas Esos momentos de intentos de cambio social De transformaciones importantes Y donde también a Maracaná Lo asociaba con los que No querían que se avanzara Que no se cambiara nada Pero después lo cambié a eso Después lo cambié y está contado ahí Sí, está contado en el libro Pero está interesante lo que decís Por eso de la valentía Porque otra de las cosas que analiza el libro Yo le decía Gonzalo más temprano Cuando uno piensa en Uruguay Y en los mundiales Dice bueno, ¿qué no se ha dicho? Con tanto programa deportivo que hay Con tantos libros que hay escrito y todo Pero sin embargo, por ejemplo Hay todo un repaso de archivo Que analiza tácticamente Cómo fue jugando Uruguay A lo largo de los años Y todo lo demás Y me saca una frase Porque es interesantísimo Por ejemplo, se rompe el mito De que ganábamos solo las patadas Cuando hablan del mundial De las olimpiadas Perdón, del 24, del 28 De los Juegos Olímpicos Se dice que Uruguay jugaba Con un juego de pases cortos La crónica dice que Uruguay jugaba Con una especie de tatetí Y que los alemanes Eran los que mataban a patadas A los uruguayos En la crónica del 30 Que cita en un momento Santiago Díaz En uno de sus artículos En el libro Dice que en el partido Contra Yugoslavia La habilidad criolla Llegó hasta lo abusivo Pensamos que están hablando De otro país Y no de ese mito Que nos han construido durante años Bueno, esas son de las cosas Que yo fui aprendiendo Con el libro Porque en realidad Cuando yo me entré a esto Fue sobre todo Porque Gerardo Caetano Me planteó de hacerlo Y me invitó a mí Al equipo de 3 a 0 Para hacer el libro Y yo en realidad Más que nada Fui coordinando Y fui encontrando Porque algunas veces Algunos trabajos Que aparecían Se supervenían cosas Alguna información Y entonces había que depurar Bueno, este ya está acá No lo ponemos Y entonces Lo fui leyendo muchas veces Y fui aprendiendo Y eso Esa cosa De que éramos Teníamos un fútbol De posesión ¿No? Y pase corto Y de pase corto Como si fuéramos España Es una cosa Que te sorprende un poco Porque nosotros Siempre tuvimos la idea Que lo nuestro Era la fuerza Es más La habilidad De los jugadores Y su Su característica De físicos Muy potentes O sea No eran Sorprendieron No solamente Como jugaban al fútbol Sino sorprendieron Como eran Como atletas Entonces Vos vas aprendiendo Todo eso Y cómo se fue gestando Todo eso Y realmente A mí Sobre todo Esa parte Yo lo planteo Hoy en el prólogo Es como una reconciliación Que yo tuve A través del libro Con ese fútbol Mágico Que tenía Uruguay Que era capaz De ser el mejor del mundo Y de ganar Tres mundiales En forma consecutiva Único Y en la historia Es cierto Sí En una década Digamos En menos de una década En seis años Exactamente 24, 28 y 30 El libro tiene Repartido En parte Es una Extensa entrevista A Tavares Pero acá quiero hablar De algo de estilo Porque en realidad No está planteado Como pregunta Respuesta Ustedes hacen Una opción Que es la de poner a Tavares Hablando en primera persona Todo lo que cuenta Tavares Que les contó a ustedes Está contado Por su voz Sin que ustedes Estén interrumpiendo Con las preguntas Ahí hay Una opción Estético Literaria Digamos Me parece que también Tiene que ver con el tono De 13 a 0 ¿Cómo lo pensaron? ¿Surgió idea? La nota la editaron Gonzalo y tú ¿Surgió una charla Entre ustedes? ¿Era como una decisión Ya del colectivo De antemano? Eso fue surgiendo Yo creo que ya Cuando terminamos La entrevista Yo creo que ya Estaba definido Que iba a ser así Nosotros cuando hicimos La entrevista Nos decidimos Elegimos A dos o tres personas Bueno Gerardo Caetano Martín Rodríguez Santiago Díaz Creo que eran ellos tres No me acuerdo Si había uno más Que eran los que iban A hacer la entrevista Y los otros La íbamos a ver Lo que nos permitía Percibir El tono De la entrevista Sin tener que estar Atentos a qué preguntar A qué no preguntar Ni anotar nada Simplemente miramos Y éramos varios Que estábamos La ventaja Del lugar del observador Claro Exactamente No, pero te han costado Y ver cómo se va Y en realidad Cuando vos te vas dando cuenta Que en este tipo De entrevistas Por lo cómodo Que estaba Tabárez Y Tabárez Tiene una característica De la persona Que vos le haces Una pregunta Y la piensa Cómo contestarte La empieza a contestarle Y se va Para cualquier lado Y se fue Como parte de ese pensamiento Como parte de ese pensamiento Es decir Como no es un pensamiento Ni esquemático Ni de poca inteligencia O de Quiero sacarme el tema de arriba Bueno En realidad Y entonces Empieza y se va Y se va Entonces Esa charla Que fue muy suelta Además A ver Éramos periodistas deportivos Pero estaba Gerardo Caetano O sea Él Yo creo que sintió Que no estábamos Ante una entrevista Periodística No íbamos a buscar un titular No íbamos a buscar Exactamente ¿Quién vas a poner de titular Pasado mañana? No íbamos a buscar Sino que íbamos a Y que nosotros además Queríamos percibir La visión que él tenía Del fenómeno de Uruguay Y del Uruguay en los mundiales Incluso de su propia experiencia Entonces él empezó a hablar Hablar Y yo creo que ahí salió solo La idea de Bueno Presentar un poco Y después dejarlo Como si fue A él Sin interrupciones O sea No hay ninguna pregunta En la entrevista Lo que se hizo En la entrevista Fue Separar por Categorías El mito maracaná La historia Cosas de los mundiales Bueno Es decir Está dividido En ese tipo de cosas Problemas de los mundiales Problemas de la FIFA Jugadores El perfil Yo qué sé Ese tipo de cosas De esa forma En algún momento Tabárez habla De una De la ruptura De una continuidad En el fútbol Uruguayo Y como que Parte de su proyecto De selección Fue Digamos Subsanar eso Sursir Un periodo Con otro ¿Cuál es la ruptura De la continuidad De la que habla Tabárez? Porque me pareció Como un concepto Muy interesante Sí Tabárez habla de eso Y nosotros lo tomamos Como subtítulo Del libro Es decir En busca de la continuidad Porque Aparece En varios De los trabajos Y cuando Nosotros íbamos a hacer Un libro de los mundiales Y cuando lo empezamos ¿Cómo hacemos? Y ahí Se nos ocurrió Bueno Dividámoslos en bloques Para poder analizar algo Para que no sea Una cosa de Bueno Tal mundial Tal mundial Sino esos bloques mundiales ¿No? Y ¿Cuál era su contexto histórico? Etcé Y ahí empezamos a darnos cuenta Que hay un momento En que Hay como una ruptura ¿No? Después Después del 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 54 Viene ese periodo De muchos mundiales Pero malas actuaciones Salvo uno Y después viene Empieza toda la etapa Muy oscura De fútbol Entonces Ahí Cuando él nos da Esa idea De la pérdida De la continuidad Cuando él nos dice Perdimos Y él también Fundamenta de alguna manera Que perdimos la continuidad Por interpretar mal Maracaná También O sea Interpretar Maracaná No como Aquel Aquel fenómeno De lo que pudimos hacer Porque jugaban muy bien Al fútbol Y valorar a esos jugadores Para ponerlos En la selección Para que siguieran Trabajando con la selección Fue como una cosa Oscura Y entonces Los perdimos Después del 50 Del 54 Aparecen alguna En algún momento Pero no están Constantemente Haciendo Yo lo decía Ayer En el programa Le decía Gonzalo Creo que se lo decía A él Si vos mirás Alemania Que es la más poderosa De las selecciones Del mundo Sus técnicos Son los que eran Los ayudantes Del técnico Que se fue Tienen un técnico Que dirige En el mundial En Alemania No lo gana Y sigue Esa es la continuidad No es la pidada En plaza pública Exactamente Eso es continuidad Es decir Tener un proceso De trabajo Que vaya más allá De la persona En este caso Que vaya más allá De Tabárez Entonces Ahí en esa Nota Tabárez Dice Porque yo hablé Con los jugadores Del 50 Con unos jugué Con otros hablé Me di cuenta Que ellos sabían Mucho de fútbol Y que no supimos Usar su sapiencia Para continuar Con lo que tenía Incluso Cuenta De una charla Con Echafino Es algo que Echafino Dijo en algunas notas Donde cuenta Echafino estaba en contra De esa idea Que se le atribuía A Odurio Varela De que si se volvió A jugar la final Del 50 Uruguay la perdía 99 veces Echafino decía No, le volvíamos a ganar Porque ya antes Le habíamos ganado La Copa de Verón De Río Branco Etcétera, etcétera Pero después En otros los artículos Hablan de Juan López Que fue el técnico Del maracanazo Y citan Unas declaraciones Suya de época Hay un trabajo De archivo brutal Rascando Y encontrando declaraciones Y cosas que terminan Dándole una estructura De sentido también A todo el relato Y él dice En el 50 Perdón, en el 62 Él dice Uruguay es un coche Modelo 1930 Y el resto del mundo Ha evolucionado Eso dicho en el 62 Uno lo ha podido escuchar Después a lo largo del tiempo Hubo 50 años Entre eso Y el hoy Entre esas declaraciones De Juan López y el hoy ¿Cómo puede Un proyecto Como el de Tabárez En 11 años En 10 años Un poquito más O sea, en la quinta parte De todo ese tiempo Sursir Y hacernos revivir O revalidar todo aquello Sí, es Yo creo que Que en realidad Lo se ha conseguido Creo que juegan muchas cosas ¿No? Y esto ya Vamos a hacer incluso De lo que pueda pasar El pensar en el libro Que es lo que pienso yo Y es Un aprendizaje De los uruguayos De ubicación en la realidad De lo que en realidad somos Y lo que podemos conseguir Que no es lo mismo Que es lo que fuimos Y conseguimos Y esa valoración Del pasado O sea Volver a trabajar Ordenadamente Y organizadamente Y yo creo que Tabárez Cuando va a Italia Que va al Milan Descubre Que Es decir Si vos te pones a pensar Su propia contratación Lo contratan un año antes Estaba Creo que era Arrigui ¿No? ¿Cómo se llamaba? Arrigo Saki Arrigo Saki Era el técnico del Milan Se iba a ir Y a él lo contratan Un año antes ¿No? Y tiene un contrato Sin trabajar Para esperar Que irá Y cuando llega ahí Se da cuenta Que los tipos Piensan Tres, cuatro años Para adelante No están pensando En el partido De la semana que viene Y entonces Y se da cuenta Y se da cuenta Que hay un trabajo Que hacer Que va más allá De pensar En el próximo partido Y es Cómo desarrollar Una estructura Muy organizada Y eso es que Es lo que creo Que él hace Consigue la organización Para eso Y empieza A unir Nos cuentan Yo no sé Si al final Lo pusimos a abrir Creo que sí Que en el complejo Celeste Hay un pasillo Donde están Las fotos De Grandes fotos De momentos Del fútbol uruguayo Sí, sí Está contado Ah, yo no me acuerdo Si había quedado Al final Por donde los jugadores Pasan todos los días Van viendo Esos jugadores Que han sido La gloria Y están hechos Todos iguales En blanco y negro O sea Decirles Ustedes vienen De esto Y estos jugaban Bien al fútbol Y tenían Un comportamiento Caballeroso No le andábamos Dando patadas A todo el mundo Eso creo que es Y ahí es cuando Junta Creo que las cosas Yo creo que el libro Tiene además Un diferencial Porque claro Hay datos Por ejemplo Las alineaciones De Uruguay En los distintos partidos Y más Son datos Que de repente Se han visto En otras oportunidades Pero hay una cuestión Que yo lo decía Más temprano Me parece que tiene que ver Con la voz Desde donde está contado El libro Ya en la solapa Por ejemplo Lo primero que se rescata Es una crónica De Diego Lucero Que cubrió el mundial De 1930 Contando como fueron A festejar En el Tupi Nuevo Y se encuentran Con Nassasi Y que a la medianoche Los periodistas Lo acompañaron a Nassasi A la casa El tipo había salido Campeón del mundo Y el festejo No fue hasta las 7 de la mañana A medianoche Se fue a su casa A dormir A mí me parecía Que eso empieza A mostrar una voz Desde donde está contado Luego el libro Va vinculando El fútbol Con el contexto de época Se habla del premio Nobel Del 2017 Por ejemplo Y la teoría De la física cuántica Y patatín y patatán Todo eso se va presentando Porque eso va contextualizando Y yo creo que son cosas Que en otra época No se hubieran asociado Y no se hubieran acercado Del periodismo deportivo Me parece que la voz Se nota En poner a Tabárez En primera persona Y no en decir Tabárez me dijo Entonces te quiero preguntar Un poco ¿Cuánto se demora El equipo Fútbol y compañía Y después 3 a 0 Arranca en la primera mitad De los 90 ¿No? Sí ¿Cuánto tiempo demoraron En encontrar Esa voz que es reconocible Y que es el lugar Que ustedes se paran A contarnos A quienes los escuchamos El fenómeno del fútbol Como deporte Entretenimiento Pero también como pasión Y demás Está muy buena La verdad Viste que a mí no me gusta Cuando me digo Muy buena la pregunta Es una forma De ganar tiempo Para responder No, no Porque en realidad No es algo Que yo lo haya pensado mucho Pero Viste que hay cosas Que uno hace O que hacemos Y que de las que Estamos acostumbrados Y que no No pensamos Que las hacemos Es decir Y Pero que van mutando También Claro No, no, no Pero ¿A qué me refiero? El otro día Nosotros estuvimos haciendo Con un grupo De periodistas Muchos de ellos De 3 a 0 Unos programas Para Vera La previa La previa del mundial Se llama Y Yo los estuve mirando Y realmente me gustaron Me gustaron bastante Es un programa Acá Estamos sentados Cuatro en los sillones Hablamos de fútbol Y entonces En un momento Le comentaba Álvaro González Márquez ¿Sabes por qué me gustaron? Porque me di cuenta De un detalle Y nosotros nos escuchamos Y entonces Podés estar de acuerdo O no Pero te escucho Lo que dice Cada uno No lo dice Para decir algo nuevo Sino para Estamos intercambiando Opiniones Y nos estamos escuchando Estamos dialogando Estamos debatiendo Escuchando Y yo creo que Eso también está acá Porque creo que Eso es lo más importante Nosotros hemos aprendido A escuchar Y que Escuchar es más importante Que decir Si nosotros Hacemos una entrevista A alguien A un jugador A un técnico A lo que sea Lo escuchamos Claro Y no somos O sea El periodista Nosotros No somos los protagonistas El protagonista Es la persona A la que estamos Escuchando Porque es lo que En definitiva Nos lleva Después nosotros Hablamos Cuando tenemos ganas Hablamos Y decimos cualquier disparate Y todo lo que hay Pero también nos escuchamos Yo creo que ahí Eso está planteado En el libro Eso Tabárez Nosotros fuimos a escucharlo A Tabárez Lo que importa es Lo que piensa Tabárez ¿Cómo no fue a decirle A quién tenía que poner? Claro ¿A qué va uno? No, pero lo que importa Es que Tabárez Lo que dice Tabárez No es lo que nosotros Le preguntamos Claro Tenerte acá Bueno Estamos hablando De Uruguay En los Mundiales Eso Es un libro Que yo creo que tiene Voz propia Para hablarnos de algo Que de repente Hemos escuchado muchas veces Pero de mostrarnos Cosas distintas Como reconciliarnos Con ese pasado Y demás Pero cerrándolo del libro Me queda una pregunta Para hacerte Porque teniéndote acá Y a poco del Mundial ¿A dónde vamos a llegar En el Mundial? Eso Nosotros creo que no No pasamos la serie Ahí va Porque se equivocó El técnico En las citaciones Yo creo que Lo que En plan Lo que O sea Yo estoy convencido Que Uruguay Tiene una posibilidad Muy grande De pasar la serie Incluso hasta puede ganarla Y después Es muy difícil Dictaminar Qué va a pasar Porque Vos le podés ganar Supongamos Que Lo que todos pensamos Que va a jugar con Portugal Uruguay le puede ganar A Portugal Pero también puede perder O sea No hay No hay un camino Como de repente Nos pasó en Sudáfrica Que Corea Incluso gana No Salís de ahí Te enfrentás con la España O con el campeón de Europa Entonces Ya ahí La situación es muy difícil Yo creo que Va a pasar la llave Y después Será Cuestión de ver Ahora También creo que Puede llegar Mucho más lejos De lo que nos imaginamos En el sentido que Depende de Son partidos De fútbol Pero tiene atributos Como para Enfrentar esos partidos Y para Sorprendernos ¿Por qué no? Gracias por la visita Y por el libro No, por favor Muchas gracias a ti Por la entrevista Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias por ver el video.